¡Hola, claners! Como dirán en checo, dobri den, claners. Nacho Mapacho. ¿Pero qué haces aquí? Pero si hoy tenías colegio. Es que... es que... tengo vacaciones. ¿Vacaciones en el colegio Mapache? ¿En estas fechas? Sí. ¡Ay, no, no! Me he equivocado. Es que... es que... ha pasado algo muy grave y han cerrado. ¿Grave? ¿Pero qué ha ocurrido? Eh... se ha inundado. ¿Que se ha inundado? Pero si hace semanas que no llueve. ¡Ay, no, no, no! Me he equivocado. Es que... ha caído un meteorito. ¿Un meteorito en el colegio Mapache? ¡Imposible! Habría salido las noticias. ¡Ay, no, no! Es otra cosa. Han cerrado porque... por los aliens. Sí. Han venido los marcianos y se han llevado a todos los profes a otro planeta. Todo esto me empieza a sonar muy, pero que muy raro. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a llamar al colegio Mapache. ¡Ay, no! ¡Ay, qué pillada! ¿Colegio Mapache? Sí. Soy James Van Der Luz de Aprendemos en Clan. ¿Hoy hay colegio? Ajá. ¿En serio? Vale. Gracias. Nacho Mapacho, te has saltado las clases. Y el colegio es muy importante. Ya lo sé, James. Pero tengo un buen motivo. Para que aprendas el valor del colegio, presta atención a lo que nos va a contar María del Carmen. Y luego me cuenta realmente lo que ha ocurrido. Hola a todos y a todas. Hoy vengo a hablaros de algo que seguro que os suena y que tenéis muy cerca. Voy a hablaros de la historia de la escuela. Porque no siempre han existido las escuelas y no siempre han sido como las conocemos ahora. ¿Queréis saber cómo eran para poder compararlas? Venga, vamos a investigar un poco. ¿Siempre ha habido escuelas? La respuesta es no. ¿O sí? Bueno, me explico. Durante miles de años, los niños no tenían que ir a la escuela porque no se había inventado. Eso no quiere decir que no tuvieran la necesidad de aprender ni de que no se les enseñaran las cosas. Porque el ser humano siempre ha tenido esas dos necesidades. Aprender y enseñar. En la prehistoria, lo podían hacer sentados alrededor de una hoguera. Allí hablaban del nacimiento del mundo o de cómo hacer fuego. No se había inventado ni la escritura ni la lectura y aún así se transmitían conocimientos. Esto te puede sonar muy, muy lejano, pero hay cosas que compartes con los niños y niñas de hace miles y miles de años. ¿Las ganas de aprender? ¿La capacidad de enseñar? Sí, sí, porque todos somos capaces de enseñar. Tú puedes ayudar a un compañero del cole al que le cuesta hacer alguna cosa. Y lo último es la pasión por el juego. El juego es vital para niños y niñas. El ser humano siempre ha tenido esa capacidad. Y además, gracias al juego aprendemos mucho mejor las cosas. Así que, nunca dejéis de jugar. Bueno, ¿qué os parece hasta aquí? Bien, ¿verdad? El problema es que al no tener escuelas, los conocimientos que se transmitían eran pocos y casi siempre los mismos. Así se hace el fuego, así se caza un conejo, así se talla la piedra... En fin, un poco aburrido. Hace unos 2.500 años, en las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, de China, de India, de Grecia o de Egipto, empieza a aparecer algo que ya nos recuerda más a las escuelas que tenemos hoy en día. De hecho, la palabra escuela viene del griego. ¿Sabéis lo que significa? Significa ocio o tiempo libre, como el recreo. En Grecia, las escuelas estaban al aire libre y uno iba cuando tenía un rato libre y quería aprender algo. ¿Y quiénes eran los profes? Pues eran grandes inventores, como Arquímedes, o filósofos, como Sócrates y Platón. Y ahí ya no enseñaban cómo hacer fuego. Hablaban de matemáticas, de aritmética, de geometría o de retórica, que es el arte de hablar en público. Por aquel entonces se empiezan a utilizar los primeros cuadernos de apuntes. Pero no, no os penséis que son como estos. Eran estas tablillas. Estaban hechas con cera de abeja y allí se podían apuntar las cosas. Mirad qué chulo. Luego era un poco engorroso, porque con el punzón había que estar borrando para tener otra vez una hoja limpia. Después de los romanos, pasaron unos siglos en los que la educación, no siempre y no para todos, estuvo a cargo de las instituciones religiosas. Ya en el siglo XVII aparece el lápiz y las bibliotecas, con lo cual genial podíamos consultar libros y tomar apuntes. Eso facilitó que en el siglo XIX empezaran a aparecer las primeras escuelas ya mucho más similares a las que conocemos hoy en día. Allí había profesores dedicados a transmitir conocimientos a los niños, pero todavía no a todos. No, aunque en España la educación pretendía ser para todos los niños a partir de mediados del siglo XIX, todavía en el siglo XX había muchas personas que no sabían ni leer ni escribir. El analfabetismo, que significaba que no sabías ni leer ni escribir, era un problema grave. Y los niños no iban al colegio no porque no quisieran, no iban a las escuelas porque tenían que trabajar en el campo o ir a las fábricas. Afortunadamente, esa situación cambió y ahora todos tenemos la oportunidad de ejercer nuestro derecho de ir a la escuela para que nos enseñen cosas muy importantes. Como leer y escribir. Pero no os quedéis solo con eso. También es muy importante nuestro bienestar emocional, nuestra capacidad de crear y sobre todo de jugar. Recordadlo bien. ¿Qué os ha parecido? Ahora mismo es una suerte poder ir a la escuela, tenéis mucha suerte. Además, contáis con muchísimos más recursos, con ordenadores y con otras plataformas para poder aprender. Recordadlo cuando entréis en vuestra escuela, estáis caminando sobre siglos de historia. ¡Nos vemos pronto! Bueno, Nacho, cuéntame qué es lo que ha pasado, pero esta vez de verdad. Es que... es que mi primo guapapacho ya ha comido mi libreta y mi mapache estuche. ¿Cómo? Lo que oyes. Ya se podría haber comido un libro de mapache mágicas. Pero que se hayan comido tu estuche y tu libreta no es excusa para saltarte las clases. Pero es que... es que si voy a la escuela sin ellos, los demás mapachitos se van a reír de mí. ¿Por qué se iban a reír de ti? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay! Venga, Nacho, no seas tan dramático. No lo puedo evitar, James. He nacido para ser estrella. Soy un gran actor. Mira, aquí te dejo mi libreta. Oye, muchas gracias, James. Al final me vas a caer ya mi toro. Y ahora, con el tema del estuche, mira a Orilo y Arlequina. ¿Pero qué haces, Orilo, ahí bailando? Ay, es que me estaba imaginando a Arlequina que estaba en una isla desierta, rodeado de cocoteros y de playas, la arena... ¡Ah! Eso sí. Tendría que pensar muy bien que me llevo, porque allí no habría tiendas para comprar cosas. Yo tengo clarísimo lo que me llevaría a una isla desierta, Orilo. ¿El qué? ¿El qué? Todas mis pinturas y mis bolis y mis cosas de apuntar. ¿Pero para qué? Si en una isla desierta no te van a poner deberes. ¿Cómo que para qué? Pues para apuntar todo lo que va ocurriendo en la isla desierta, Orilo. Es una experiencia extraordinaria. Así que en mi cuaderno de bitácora iría apuntando todo lo que voy viendo. Iría dibujando las palmeras y el mar. Sería como el cuaderno de un científico, ¿eh? ¡Uy, qué guay! Me has convencido. Lo que pasa es que no podemos llevarlo así, a lo lojo. Venga, todo desordenado en la maleta. Necesitaremos un estuche, ¿no? Un algo para llevarlo. Bueno, bueno, Orilo. Pues podemos construirnos un estuche para llevar todo esto a una isla desierta. Arlequina, creo que ya tenemos reto. Vamos a construir nuestro propio estuche. ¿Y tú, en casa, te animas? Pues vamos allá. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué podemos utilizar? Podríamos utilizar materiales reciclados, ¿eh? Darle una segunda vida a los materiales. A ver, a ver, ¿qué tienes por ahí? Mira todo lo que tengo por aquí. ¡Uy! ¡Qué buena idea! Un bote de champú. Una vez se haya utilizado, lo podemos reconvertir en un estuche increíble. Fijaos. ¿Eh? ¿Habéis visto? Se corta por aquí, le ponen los lapiceros, los retuladores o lo que quieras y ya tienes tu estuche. Además, es resistente al agua porque es un bote de champú. Y lo puedes personalizar con tu fruta favorita. Yo le he puesto unas fresas. Es muy bonito tu bote de plástico. Pero mira lo que tengo aquí. ¡Cartón! También podemos hacer un estuche de cartón. Es muy chulo porque lo puedes pintar. Incluso lo puedes recortar, Orilo. Y puedes hacer cosas tan extraordinarias como esta de aquí. ¡Mira qué pedazo de estuche me he currado! ¡Qué bonito! Tiene distintos departamentos donde puedes meter aquí el celo, aquí el sacapuntas, aquí la goma de borrar. ¿Qué te parece? Pues me parece estupendo. Lo que pasa es que es verdad que el cartón para una isla desierta, no lo sé, se puede mojar. Se podría aplastar y tal. Podríamos hacerlo con madera. Por ejemplo, con los palos de madera de los helados, podríamos construirnos un pedazo de estuche en forma de bote. Esto sería más un bote para guardar los lapiceros. Y fíjate que los podemos colocar aquí dentro y los podemos pintar y personalizar como queramos. ¡Mira, mira, mira! ¡Qué cosa más maravillosa! Que ha quedado precioso. Pero mira lo que tenemos por aquí. También podemos hacer un estuche de un bote de cristal. Y mira el que he pintado yo. ¿Qué te parece? ¡Toma! Ha quedado... Me ha quedado súper bonito. ¡Precioso! ¡Increíble! Le he puesto aquí números, letras, para ser bonito. Y le he puesto aquí una cinta que me queda un pedazo de estuche. ¡Toma ya! Y resistente al agua, ¿eh? Que es de vidrio. Este sí, este sí. ¡Guau! Así que ya sabes, ahora es tu turno. Con materiales que tengas por casa puedes construirte tu propio estuche para llevar tus lapiceros a una isla desierta. Nos vemos en la próxima aventura. ¡Adiós! Ya tengo mapaches estuche. Bueno, no tienes uno. Tienes dos. No te quejarás. Uno está hecho con una botella de champú y el otro con una huevira. Sí, aunque... No sé, huele un poco fuerte, ¿no? A mí me huele mapachachi. A los mapaches nos flipa el olor a huevos podridos. ¡Ex! Bueno, entonces, todo en orden. Sí, pero tendré que ir con mucho cuidado para que no se lo coma Juan Mapacho. Claro. ¿Por qué crees que a tu primo le gustan tanto comerse estas cosas? Ni idea. No le pregunte. Quizás era por las materias primas. Mis primas no tienen nada que ver con esto. Ellas viven de mapachinchilla. No, las materias primas son los recursos que sacamos de la naturaleza para elaborar estos productos. Mira, Miguel nos lo explica mejor. Hola, matemánicos y matemánicas. ¿Qué tal? Hoy necesito vuestra ayuda como expertos en material escolar. ¿Por qué? Porque estoy seguro que en vuestra mochila tienen cuadernos, bolis, rotuladores. También tendrán el desayuno. Y seguramente algún que otro juguete que se esconden sin que nadie se entere. ¿A que sí? Pero, ¿sabrían decirme cuál de esos objetos es una materia prima? ¿Cómo? ¿Que no saben lo que es la materia prima? Pues empecemos desde el principio. La materia prima son recursos naturales que extraemos directamente de la naturaleza. Con ellos los podemos utilizar directamente o podemos crear otros objetos. Por ejemplo, la leche. La leche es una materia prima. ¿Y con ella qué podemos crear? Pues podemos hacer queso, podemos hacer yogures, que están riquísimos. Esos serían productos elaborados. ¿Sabrían decirme algún otro producto elaborado? Pues un mueble. Un mueble es un producto elaborado. Y la materia prima es la madera. Vamos a hacer un pequeño juego porque lo que me interesa es saber de qué están formados los objetos. Y eso lo vamos a hacer gracias a las matemáticas. ¡Vamos allá! Quería saber de qué están hechos estos objetos. Y qué mejor que con una tabla de doble entrada. ¿Por qué es de doble entrada? Porque aquí, en la columna vertical, tengo mis objetos. El lápiz, el sacapuntas, la mochila y el cuaderno. Lo que tengo aquí. Y arriba, en la fila horizontal, ¿qué tengo? Pues los productos de los que puede estar elaborado. Tengo papel, cartón, plástico, metal, tela, madera y otros. No todos son materias primas, pero están elaborados de esos materiales. Bien, vamos a empezar por el primero. Tengo aquí el lápiz, porque para esto tengo mi tabla de doble entrada. Tengo que ir marcando en las casillas el lápiz de aquellos compuestos, de los materiales que están compuestos. Por ejemplo, por papel, no. El lápiz no tiene papel. Cartón, tampoco. Plástico, este no tiene... no, no. Metal, tela tampoco. Poco, madera, madera sí, está compuesto de madera. Y dentro está compuesto de otro material. Genial. Pues vamos a ir con el sacapuntas. El sacapuntas, en este caso, ¿qué tiene? Papel, no, cartón, no. ¿Qué tiene? ¿Tiene plástico? Sí, tiene plástico. Y también tiene metal. Estupendo. Pues el siguiente sería la mochila. La mochila y el cuaderno. ¿La mochila qué tiene? Pues la mochila tiene... Aquí veo que tiene plástico, tiene metal y tiene tela. Y también tiene otros materiales. ¿Bien? Y el cuaderno. El cuaderno está formado ¿por qué? Por papel, que son las hojas que tiene dentro. El cartón, la tapa dura y el metal. Muy bien. Esos son los materiales que están formados. ¿Ahora qué puedo? Pues puedo analizar y ver un poco de qué materiales hay más uso y menos uso. Por ejemplo, veo que muchos de mis objetos tienen ¿qué? Tienen metal. Y también veo que hay otros que tienen mucho plástico. Así podemos decir, ¿podemos reducir el plástico de nuestros objetos? Vamos a repasar lo que hemos aprendido. Gracias a las tablas de doble entrada podemos relacionar los conjuntos de datos. En este caso, los que están en la columna con los que están en la fila. Hemos puesto nuestros objetos aquí y los materiales con los que se han fabricado. ¿Bien? Así podemos analizarlos y sacar nuestras propias conclusiones. Recuerden, ustedes también pueden hacer vuestras propias tablas de doble entrada. ¡Hasta la próxima, matemaniacos y matemaniacas! ¿Y qué, Nacho? ¿Ya has aprendido la diferencia entre las materias primas y los productos elaborados? Yo sí, pero Juan Pacho creo que no. A él le da igual comerse una cosa que otra. Bueno, mírate el lado positivo. Tienes tu mochila y has aprendido a hacer estuches. A mi primo Juan Pacho le gusta todo. La madera de mis lápices, el papel de mi libreta, mi mochila... Bueno, como mínimo se ha aprendido qué son las materias primas. Era fácil. He comido muchas. Los mapachos no zampamos cualquier cosa si tenemos hambre. Sí, pero el material escolar merece un respeto. ¡Vale, vale! Mira, mientras acabas de prepararte la mochila, vamos a aprender un poco de vocabulario en inglés con Catherine. ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! What else is in my pencil case? Oh, I have a pen. My favourite mermaid pen. And I have more pens. I have a blue pen, a green pen, and many more. What else is in my pencil case? And in your pencil case? Think. Let's see. I have a rubber. I can draw a picture with my pencil and then a pencil and then I can rub it out. And I also have a sharpener. I can sharpen my pencil with the sharpener. Wow. Look at this. I have a ruler in my pencil case. And here I have some crayons. I have a blue crayon. I have a purple crayon. And I have an orange crayon. Do you have crayons in your pencil case? Now, I have everything ready to colour my picture. I finished. Look at my picture. Isn't it lovely? Now, I want to cut out some parts and glue them onto a blank piece of paper. So, let's look in my pencil case. Ah, I have a glue stick in my pencil case. Do you have a glue stick? What else do I need to cut out? Scissors. I can cut out my pictures with scissors. Look, I've used my scissors to cut out my pictures. A cloud, a tree, the sun, a girl and a house. Look at my new picture. I cut out the cloud, the house, the tree, the girl and the sun. And with my glue stick, I glued them on to this new piece of paper. Do you like it? Yeah! You can make a picture like this at home. But remember, ask permission before you use the scissors. Now, let's remember all the things inside my pencil case. I have a pencil, pens, crayons, rubber, sharpener, ruler, glue stick and scissors. Do you have all those things in your pencil case? See you next time, everybody. Bye! Bye! Nacho, ¿cómo ha ido el colegio? ¿Has triunfado con tu nuevo estuche? Sí, se lo han comido entre 22 compañeros. ¿En serio? Sí, pero no pasa nada. Tengo otro. Y además ahora soy el mafase más popular de mi clase. Me han dicho que estaba muy rico. Bueno, genial entonces. Bueno, genial, genial. Ahora la profe me ha mandado a hacer una bichografía. Y no sé cómo se hace. Será biografía. Ah, sí, hecho. Bibografía. No, una biografía. Es la historia de vida de una persona narrada por otra persona. ¿Y qué pinto yo en medio de tantas personas? A mí nadie me ha presentado a nadie. No, es que tú tienes que narrar la vida de esa otra persona. No te preocupes, Juan Carlos nos lo explica súper bien. Vale, pero te estás equivocando. Es bichografía. No, Nacho. Biografía. Hola, amigos y amigas. ¿Qué tal estáis? Hoy os propongo jugar al juego de las preguntas. ¿Que no sabes cómo se juega? Pues es muy sencillo. Hay que hacer preguntas a una persona para escribir su biografía. ¿Cómo? ¿Esa cara? ¿Que no sabe lo que significa esa palabra breja? Pues mira, bio significa vida. Y grafía, escritura. Es decir, grafía es escribir sobre la vida de una persona. Piensa en alguien a quien admires y que trabaje muy bien. Ah, ya sé que estás pensando en mí. Que no, hombre, que no, que es una broma. Mira, te recomiendo que pienses en alguien que tengas cerca para que le puedas hacer preguntas. Por ejemplo, algún familiar, alguien que viva cerca de tu casa, el tendero, la tendera, un profesor, una profesora. Yo en concreto estoy pensando en una amiga mía que es profesora. Se llama Sole y me llevo genial con ella. Vamos a hacer su biografía. Así que vamos a anotar los hechos principales de su vida para poder hacer la biografía. Pon mucha atención porque luego tendrás que poner en práctica todos estos aprendizajes. ¡Manos a la obra! Para hacer la biografía de Sole me voy a ayudar de las preguntas que tengo en estas tres cajas. Estas preguntas tratan sobre su infancia, su trabajo y su reto personal. Vamos con la primera. ¿Dónde nace Sole? Nace en Toledo. ¿Cuándo nace? En 1980. ¿Cómo fue su infancia? Pues Sole ayudaba todos los días a su hermana con los deberes. Un día tenía una tarta de chocolate que había preparado a su madre para el postre y Sole se la comió. ¿Y sabéis lo que hizo? Untó a su hermana la boca de chocolate para que su madre pensara que se la había comido ella. ¡Ay, esta Sole! ¡Vaya idea que tiene, eh! Y otra pregunta. ¿Qué cosas le interesaban? Pues le gustaban mucho las manualidades y la lectura. La siguiente caja. El trabajo. ¿Qué estudió? Pues Sole estudió magisterio. ¿Y cómo es su trabajo? Pues trabaja enseñando a niños y a niñas. Le encanta su trabajo. Además, hace cursos para ser mejor profe. Y por último, ¿cuál es su reto personal? Pues su reto personal es ofrecer conocimientos y valores a sus alumnos y a sus alumnas para que en un futuro puedan trabajar en lo que les guste y sean buenas personas. Podemos decir que les da la llave mágica para su aprendizaje y que un día, junto a la ayuda de otros profesores, puedan abrir la puerta de su futuro. No sé si os habéis dado cuenta, pero hemos presentado todos los datos en orden cronológico. Sí, sí, en el orden que suceden las cosas, porque claro, primero hemos hablado de su infancia, después de lo que estudió y en qué trabaja, y al final hemos hablado de su reto personal. Así que como ya tengo todos estos datos, me voy a ir un segundo al ordenador, los voy a juntar y voy a escribir su biografía. Espérate ahí que enseguida vuelvo y te la leo. Pues yo ya tengo la biografía de Sole escrita a ordenador. Ahora es tu turno. Puedes hacer la biografía de una persona que conozcas o tu autobiografía, es decir, hablar sobre ti mismo. Pero recuerda estos pasos. Primero tendrás que hablar de su infancia. Después, del trabajo y de los estudios. Y al final, de los retos personales. Y esto decíamos que era ordenarlo en orden cronológico. ¡Hasta pronto! ¿Qué, Nacho? ¿Ya has terminado tu biografía? He decidido escribir una autobiografía, porque no hay nadie que admire más que a mí mismo. Y yo tampoco conozco a nadie que tenga tanto amor propio como tú. Sé que estás deseando que te la lea. Mira, mejor luego, porque ahora tenemos que dar paso a las noticias. Empiezo. Nacho Mapacho nació, muy pequeñito pero muy guapo, en uno de los vertederos más bonitos del país. He preferido ocultar el lugar, porque no quiero que vengan los fancha a pedirme autógrafos. Al grano, Nacho, al grano. Eso solo es el primer día. Faltan 364 días más, ¿eh? Pues mira, mientras tú lo vas leyendo, yo doy paso al está mapachando. ¡Está mapachando! Bienvenido, se está mapachando. Y lo que hicieron, Mapache, que da las noticias, pachi lo que pachi. Buenas noticias. El alumno superdotado, Nacho Mapacho, presenta este informativo. Malas noticias. También sale el profesor chifado, James Van Der Luz. Di algo, James. Hola, Nacho Mapacho. ¿Cómo estás? ¡Eh, stop! No interrumpas a un mapache. ¿No te lo enseñaron en la escuela? Pero, Nacho... Venga, va. Y pida poco a poco. Hoy vamos a hablar de unas escuelas diferentes a las habituales. Las escuelas flotantes de Bangladesh. Como la mayoría de sus habitantes viven en zonas rurales y gran parte de Bangladesh se inunda cada año, muchas escuelas se ven obligadas a cerrar y los niños pierden días de clase. Para evitarlo, la organización Shidulai Svanirbar Sangsta ha flotado más de 100 barcos, alimentados con energía solar, donde los niños reciben clase. También incluyen bibliotecas, gestión de residuos, capacitación para la agricultura sostenible y acceso a Internet. ¡Cómo mola! ¿Y el recreo qué es? ¡Ir a bucear! Pues si te ha gustado esta escuela, espera ver esta otra. Green School es una escuela de Bali que aspira a crear una generación de líderes globales cuya misión sea diseñar negocios sostenibles con el medio ambiente. Esta escuela se caracteriza por ser totalmente ecológica. Se utilizan paneles solares para generar electricidad, cuenta con 20 hectáreas de jardín y las aulas están hechas con bambú. En Green School, los niños tienen la oportunidad de aprender sobre los animales, la agricultura y la arquitectura ecológica, entre otros temas. ¡Uuuh! La escuela es una pasada, pero con tanto bambú, si la vieron oso panda, se la comería enterita. Otro colegio súper chulo es el Vitra School Telefonplan de Estocolmo, uno de los colegios más originales del mundo. Diseñado por el artista de origen holandés Rosen Bosch, este colegio trata de romper con la idea tradicional del aula. Por eso, el entorno ha sido concebido para trabajar con medios digitales, ya sea de pie, sentados o estirados en el suelo. No tiene pupitres clásicos, está decorado con icebergs gigantes, tiene salas de cine, laboratorios, plataformas móviles y divertidas zonas de relajación. El Vitra School ha sido pensado para estimular la creatividad de los alumnos y que disfruten tanto que nunca quieran irse. Impresionante, James, pero como mi cole Mapache no hay ninguno. Mira, el colegio Mapache es un espectacular centro dividido en varias aulas en forma de contenedores. Los Mapache estudiantes se agolpan en sus puertas porque no hay nada que les guste más que estudiar rodeados de raspas de sardina y sobras de pizza. En vez de pupitres, tienen bolsas de basura que facilitan el relax y estimulan para aprender asignaturas tan complicadas como Mapache Máticas o Mapache Geometría. ¿Has visto a mi primo? Y era el Mapache más gordito. Bueno, Clamers, hasta pronto. O como se dice en checo, tags a Team Clamers. ¡Gracias!